En marcha ya la maquinaria electoral del Partido Popular. Reunión de trabajo ayer tarde en Albacete con el responsable de organización Miguel Tellado y la secretaria general Carolina Agudo. Hablan de unidad, de escucha activa y de proximidad. Concretamente en esta calle ancha peatonal, de las 400.000 personas que, dice el alcalde, han pasado por aquí esta Navidad. Pero 450.000 son los euros que se ha gastado en la modificación del proyecto para que no se ensuciara más. Otros 400.000 que se ha gastado ahora en comprar dos máquinas para limpiar esta calle y otros 450.000 que se ha gastado en modificar ese contrato para dedicar más efectivos aquí y abandonar como tiene abandonados los 24 barrios de Albacete. Reproches desde la Ejecutiva Nacional del Partido Popular para la Alcaldía II, de PSOE y Ciudadanos en Albacete, y para el presidente regional Emiliano García Page. Aquí no ha habido un alcalde, aquí ha habido dos medios alcaldes. Dos señores que de forma provisional han ocupado la alcaldía, uno para darle dinero a una radio amiga y el otro para reformar el despacho. Uno, somos la voz que se alza frente a la incompetencia de un presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, que en vez de estar al servicio de los ciudadanos de esta comunidad, está al servicio y al dictado de un señor que se llama Pedro Sánchez. Afirman están en condiciones de ganar y acusan a García Page de mostrar oposición a las ideas de su propio partido de cara a los medios, pero obedecer y acatar después la línea sanchista. Si Emiliano García Page sigue siendo presidente de esta región, no va a dudar ni un solo momento en seguir pidiendo el voto de los castellanos manchegos para Sánchez. Y eso desde luego desde el Partido Popular no lo vamos a permitir. Y en segundo lugar también porque Emiliano García Page se ha convertido en el presidente más incompetente de la historia de nuestra tierra. Referencias a la pandemia, a la elevada inflacción de Castilla-La Mancha e insisten en la necesaria bajada de impuestos que propone el Partido Popular para la región.